este módulo, ¿no? De acuerdo. Muy bien, ya ustedes son de quinto, primer bimestre, ¿no? Sí, profe. Quinto, muy bien. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre dinámica lineal, ¿ya? ¿A qué se refiere o qué es lo que significa, ¿no? Dinámica lineal o qué es lo que vamos a estudiar en este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, en este capítulo hablaremos, pues, ¿no? Sobre dinámica lineal. Mira, a ver, chicos, cuando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que netamente se habla en este curso? ¿A qué se refiere, no? Con dinámica lineal. ¿Ya? ¿A qué se refiere con dinámica lineal? ¿Ya? ¿A qué se refiere con dinámica lineal? ¿Ya? En este capítulo vamos a ver, pues, ¿no? Por ejemplo, vean, las aceleraciones. ¿De acuerdo? En este capítulo vamos a ver sobre las aceleraciones, ¿no? Por ejemplo, cuánto hace, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a una motocicleta, etcétera. A veces aceleramos, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, ¿cómo acelera, no? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿En cuánto ha avanzado su rapidez, no? Por ejemplo, si decimos, eh, una motocicleta, ¿no? Va a 100 metros por segundo, kilómetros por hora. Y de pronto se da cuenta que tiene que acelerar, ¿no? Entonces diremos, pues, chicos, acelera. Pero ¿en cuánto, no? Será en 5, en 6. Qué sé yo, ¿no? Entonces hay que calcular, ¿no? Con ciertas fórmulas para poder, eh, para poder determinar, pues, ¿no? Hay que hacer algunos cálculos, ¿de acuerdo? Ya, entonces en ello consiste este presente capítulo, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces en este caso, chicos, mira, ve, dinámica lineal, ¿no? Siempre que sobre un cuerpo exista una fuerza resultante, dice, ¿no? Mira, ve, en este caso un carrito, ¿no? Si se nota la pantalla, me avisan. Se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. A ver, en este caso, en este caso, por ejemplo, ¿no? A este pequeño carro vamos a aplicarle una fersa, ¿no? Aplica una fersa. ¿Qué va a pasar con el carro? Bueno, obviamente, cambiará de posición, pues, ¿no? Avanzará. Entonces cuando avanza, chicos, cuando avanza, netamente, ¿no? El carrito va a avanzar, ¿no? Hasta cierta distancia. En este caso, por ejemplo, ¿no? Va a adquirir una velocidad y a consecuencia de ello va a acelerar también, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un carrito lo empujamos, ¿no? En una pendiente, por ejemplo, una bajada, ¿no? ¿Qué va a pasar con el carrito? Va a empezar a acelerar, ¿no? Pero en cuánto habrá acelerado. Hay que calcular o determinar, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la aceleración, chicos? La fuerza que se aplica entre la masa. O también conocido como la firma, ¿no? Fuerza. La F es fuerza, que debe estar en newtons. Y M, que es la masa, que debe estar en kilogramos. Mása. Y A debe ser la aceleración, ¿no? Que debe estar en metros por segundo al cuadrado. Acá también, ¿no? F es la fuerza, que debe estar en newtons. Masa, que debe estar en kilogramos. A, aceleración, ¿no? Que debe estar en metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, así se determina la aceleración, ¿no? ¿De acuerdo? Ahorita vamos a aplicar en uno de los ejercicios, ¿ya? No se preocupen. ¿Cómo se aplica la segunda ley de newtons? Dice, ¿no? Dado que se tiene sistemas físicos que presentan, pues, un buen número de fuerzas componentes, será preferido, ¿no? Aplicar la segunda ley de newtons en el siguiente forma. Ya, por ejemplo, en este caso, ¿no? La fuerza a favor de la aceleración, menos la fuerza en contra de la aceleración, ¿no? Que es igual a la masa por la aceleración. Donde M es la masa y A es la aceleración que debe estar en metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos, mira, ¿eh? ¿Cuánta tensión debe resistir, dice, no? Una cuerda que se emplea para acelerar, ¿no? Un móvil de 1.600 kilogramos, ¿no? De masa a 0.4 metros por segundo al cuadrado. No tener en cuenta la fricción. O sea, ¿qué quiere decir la fricción? O sea, el suelo por donde corre el carrito es una línea, no es áspera, ¿ya? Por eso dice, no se cuenta la fricción. O sea, no hay fricción. O sea, el piso es liso. Es como yo te dijera, ¿no? Este carrito está corriendo por una pista, por ejemplo, hecho de vidrio. ¿De acuerdo? ¿Ya? No va a presentar rugosidad, es nada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer, chicos? Mira, ¿eh? ¿Cuánta tensión, dice, debe resistir la cuerda? ¿Qué significa eso, a ver? ¿Cuánta fuerza, profesor? Claro. Por ejemplo, acá yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? A ver. Yo puedo decir, ¿no? Tal vez por acá. Obviamente, si queremos jalar un carrito, por ejemplo, si quiero, tal vez, cambiar de posición, ¿no? Obviamente, que voy a utilizar una cuerda. ¿De acuerdo? Una cuerda. Ponerla a ver de color verde. Ahí, ¿sabes? Ahí está, ¿no? ¿Qué va a pasar con una cuerda, chicos? Obviamente, pues, ¿no? El que lo va a jalar sería una persona, pues, ¿no? Por acá voy a ir a ver. Ya, a ver, vamos a. Ya, una persona jalando. Ahí vemos. Ya, por ejemplo, ahí el hombre está jalando, ¿no? Una cuerda, ¿no? Ya, mira, está aplicando una fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasará, chicos? ¿Qué pasará? En este caso. Ya, en este caso, chicos. La persona va a empezar a jalar el carrito, ¿no? Ya, va a empezar a jalar. Entonces, en este caso, chicos, la aceleración, ¿hacia dónde será? Obviamente que el carrito se mueve a la derecha. Es por ello que ponemos una flechita a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está aplicando una fuerza hacia la derecha, ¿de acuerdo? Está aplicando hacia la derecha, ¿ya? No está aplicando a la izquierda, ¿no? Sino está aplicando una fuerza hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa dentro de la cuerda? Dentro de la cuerda, estimados estudiantes, vamos a tener... Vamos a tener el llamado tensión. Vas con una tijerita y lo cortamos, ¿no? ¿Qué pasaría cuando lo cortamos, chicos? Dentro de ello vamos a graficar, ¿no? Cómo se grafica la tensión. Mira, atento. ¿Ya? Cuando lo corto dentro de la tijerita o dentro de la cuerda, vamos a notar dos flechitas. Se va a dibujar así. Una flechita y otra flechita también, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ahí está, ¿ve? Siempre se grafica así la tensión. ¿De acuerdo? Así se graficará la tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Una vez graficado así la tensión, entonces voy a decir, ¿no? Profesor, le falta el nombre llamado tensión. ¿Ya? Ahí está, mira, ¿ve? Este es lo que me piden hallar el ejercicio. ¿Y qué significa la tensión? La tensión significa cuánta fuerza resiste esta cuerda. ¿Ya? ¿Cuánta fuerza resiste esa cuerda? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuánta fuerza resiste esa... ¿Ya? ¿Ya? A ver. Entonces, mira, a ver. Lo que hemos graficado acá. Voy a ponerlo por acá nomás, ya, adicional. Entonces, esto lo borro para ver, pues, ¿no? Más o menos a qué se va a llegar con eso, ¿no? Mira. Ahí está, mira, ¿eh, chicos? Entonces, ¿cuál es lo que voy a considerar, no? ¿Cuál es el más importante para mí? El más importante, chicos, sería el carrito, ¿no? Y acá el tensión. No, mira, a ver. Como grafico, mira, a ver. Una vez hecho eso, solamente me voy a concentrar en el carrito y la tensión. Profe, ¿y la otra tensión que ha pasado? Obviamente que esta tensión ya no va a existir, pues, ¿no? Esto ya no va a existir. Ya, esto ya no va a existir. Así me quedaría, ¿no? Ahí está, mira, ¿ve? Así me quedaría, ¿no? Pero, pero lo que, pero lo que me interesa es esta de acá. Esta nada más. Y esa gráfica, usted lo está viendo en esa parte a la izquierda. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí. Ah, chicos, sí se entiende, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya me avisa, ¿no? Ya, muy bien. Mira, a ver. Ya dije, ¿por qué pongo una flechita y aceleración? Porque el carrito se va a mover a la derecha, ¿no? Ya, es por ello. Es importante poner eso. Y simplemente voy a aplicar, ¿no? Lo que llamamos firma. Fuerza. ¿Cuánta fuerza está actuando en esta parte? Solamente esta fuerza, ¿no? Mira, esta fuerza. Profe y el otro, ya lo descarto, ya, porque es lo mismo. Si este vale 20, el otro también debe valer 20. ¿Para qué ya, pues, no? Simplemente ahora ya me concentro en la figura de la izquierda. Fuerza, ¿cuánto vale? Tensión. Muy bien. Masa, ¿cuánto vale? Acá está la masa, ¿ven? 1.600 kilogramos. Aceleración, ¿cuánto vale? También lo tengo acá. 0.4 metros por segundo. Y la multiplicación, ¿no? Sería, ¿no? 1.600 multiplicado por 0.4. ¿Cuánto sería, chicos? 640 newtons. Y se habría terminado el ejercicio. Mira, es sencillo, ¿no? Simplemente me tenía que imaginar como grafico. Nada más, ¿no? Ah, chicos, pregunta. ¿Quedó claro o no? Está todo claro, profesor. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa, chicos? En este caso, solamente va a aguantar esta cuerda. Una tensión, o sea, una fuerza de 640 newtons. ¿Ya? Profesor, por ejemplo, esta de acá es 640, nada más soporta. ¿Y qué pasaría si el hombre aplica 800 newtons? Alguien, a ver, ¿qué pasaría si el hombre aplica 800 newtons? ¿Qué pasaría, chicos? Claro, se va a romper, ¿ya? Se va a romper. Como máximo está aguantando una fuerza de 640 newtons, nada más. Es por eso, pues, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta. Si yo quisiera, por ejemplo, jalar un... Por ejemplo, si quisiéramos jalar, ¿no? Una... Por ejemplo, un carro pequeño, ¿no? Tal vez se ha caído, profesor, en un precipicio y queremos jalar, ¿no? Y en otra parte queremos jalar un tractor, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Profesor, para el tractor, obviamente que la soga tal vez será un poco más gruesa, ¿no? Pero para el carro pequeño, profesor, una soga delgada nada más. Porque no va a soportar... O sea, obviamente es suficiente, pues, ¿no? Para que pueda soportar la cuerda. En cambio, para tractor, pues, ¿no? Obviamente, tal vez una cuerda mucho más gruesa, ¿no? Para poder jalar, ¿ya? A ello se refiere, chicos, la tensión. Muy bien. Entonces, pasamos... Ya, bueno, este es el mismo ejercicio, ¿no? Ya, este es el mismo ejercicio. A ver. Acá, chicos, tenemos... Masas, dice... Ya, está en el material académico, creo, ¿ah? Este ejercicio, sí es sano. Dos cuerpos cuya masa, ¿cuánto dice? Uno de ellos pesa dos kilogramos. Y el otro, tres kilogramos. Vamos, ahí está, ¿ve? Son dejados en libertad, como se puede ver en el diagrama. Hay la aceleración que tendrán estos cuerpos. Ya, muy bien. Ya. Primerito, chicos, voy a... Voy a ir por acá. Ya, atento. Ya, mira, voy a ir explicando paso a paso. Ya, atento. Por acá nos... Si se nota, ¿no? Me avisan. Ya. Los traigo listos para... Poder avanzar, pues, ¿no? Si no, no voy a avanzar, pues. Vamos a... Demorarnos toda la tarde, qué sé yo. Ya. Entonces, la idea es avanzar y... Hacer la mayor cantidad de ejercicios, ¿no? A veces cuando digito, etcétera. Se pierde más tiempo, ¿no? No es como, por ejemplo, ir a... Como en la presencial, pues, no agarras el plumón y vuelves a escribir y lo borras rápido, ¿no? Obviamente que en la máquina un poquito más, ¿no? Depende la habilidad, ¿no? Que puedas manejar. Ya, muy bien. Ya. Ahí está, chicos. Dos cuerpos cuyas masas son dos kilogramos, tres kilogramos. Son dejados en libertad. ¿Cómo se muestra? ¿Qué quiere decir, no? Es como, por ejemplo... ¿Cómo se llama esto, chicos? A ver, ¿cómo se llama esta figurita que ustedes ven? ¿Qué será? Pregunto. ¿Qué cosa será? ¿Alguna vez han visto? Chicos, ¿alguna vez han visto? Ya no, profesor. En la grúa, profesor. Claro. ¿Pero cómo se llama? A ver, ¿tendrá un nombre? Polea. Claro. Muy bien. Una polea. Ya. Es una polea. ¿Qué pasaría? Esta polea se mueve, pues, ¿no? Es como una rueda, ¿no? ¿Qué pasaría con el bloque, chicos? ¿Qué pasaría el bloque? ¿De tres kilogramos baja o sube? Baja. Baja porque tiene más peso. Baja. 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 Sube. ¿Por qué tiene más peso? Claro. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Mírame. ¿Cuánto será su peso, chicos? ¿Su peso? Tres kilogramos. No. No. Mira, estas son las masas, ¿ya? Nunca te olvides. Cuando terminen kilogramos, son masas. Profesor, pero el que vende fruta me ha dicho que dos kilogramos de manzana es peso. No, eso es masa, ¿ya? Está mal hablado, pues, ¿no? Ese no es realmente el peso. El peso sería, chicos, tendrías que multiplicar por la gravedad todavía. Sería dos por veinte o dos por treinta. No, diez por treinta, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Tres por diez, chicos? Treinta, profesor. Treinta kilogramos. Treinta newtons. El peso del bloque dos, por ejemplo, ¿no? Pesaría treinta newtons. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Siempre, siempre sería en newtons. ¿De acuerdo? Siempre sería en newtons. Y dos por diez, ¿cuánto sería? Veinte newtons. Veinte newtons. Pero, no te olvides, el peso siempre se dibuja con una flechita hacia abajo. ¿Quedó claro? ¿Cuánto sería su peso? ¿Sería? Veinte newtons. Veinte newtons. Hasta esa parte se entiende, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ya, entonces alguien me dijo, ¿no? Profesor, este como pesa más va a bajar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Como pesa, baja. Sí. Ya, baja. Profesor, y este como pesa menos, ¿qué va a pasar? Va a subir. Va a subir. ¿Quedó claro? Iría así, ¿no? Sí, profesor. Va a subir, profesor. Profesor, de treinta newtons baja. De veinte newtons sube. Ya. Ese, obviamente, pues no. Ya. Sería peso treinta newtons, peso veinte newtons. Profesor, y este sube y a su ladito vas a poner la palabrita aceleración. Y a su ladito de la otra flechita también vas a poner aceleración. ¿Qué significa? Acelera hacia arriba y este acelera hacia abajo. ¿Hasta ahí quedó claro, no, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Bueno, pues acá, acá, mira, a ver, lo que han hecho es, está explicando, ¿no? Paso a paso. Velocidad, no. Peso uno, peso uno, ¿cuánto dices? Veinte newtons. Ahí está, ¿ven? Peso uno. Peso dos, acá le ha puesto W, ¿no? Yo le he puesto P1. También lo puedes poner así, peso uno. Y peso dos. Peso dos, ¿cuánto sería? Treinta newtons. Me está explicando. Ahora, chicos, ahora sí se aplica la segunda ley de newtons. ¿Qué, qué, qué me indica, jóvenes, la segunda ley de newtons? Mira, sumatoria de fuerzas a favor de la aceleración menos sumatoria de fuerzas en contra de la aceleración sobre la masa total. Profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. Ya, explicación. Mira, atento. Ya, atento. Ya, primerito a favor de la aceleración. Chicos, mira. En esta parte, ¿cómo son las flechitas? Al mismo sentido, ¿no? Sí. Mismo sentido, ¿no? Claro, hacia abajo, ¿no? Sí, pero... Y acá, ¿cómo son los sentidos? A ver. Al sentido contrario. Claro. Sentidos contrarios. Primerito, chicos, voy a poner los que tienen el mismo sentido. ¿Cuánto tienen el mismo sentido estas dos, no? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza? Sería 30. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Por eso, mi sumatoria de fuerzas a favor de la aceleración, porque tienen el mismo sentido que estas dos. Profe, el segundo paso sería, ¿qué cosa? Poner los que tienen sentidos contrarios. ¿Cuánto vale? Pero, ojo, vas a poner el signo negativo. No te olvides. Luego, vas a sumar las masas. Acá, bien. 3 más 2. Ahí está, ¿no? Acá está. 3 más 2. Entonces, 30 menos 20, ¿cuánto sería, chicos? 10. 10. ¿Cuánto sería? 10 minutos. 5. 10 más 2 es 5. 10 entre 5, ¿cuánto sería? 2. 2. 10 metros por segundo cuadrado. Cuadrado. Eso sería la aceleración. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí, profesor. Muy bien. A ver. Creo que ustedes... A ver, a ver. Hola, joven. Buenas tardes. Ya, esto creo que ustedes lo han visto también, ¿no? Ahí está en el compendio puesto. Ya, de acá sale, pues, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Es igualito. Ya, es igualito. Pregunta, chicos, ¿quedó claro algo? Tal vez no está claro. Todo está claro, profesor. Todo claro, profesor. Bien. Muy bien. Otro ejercicio. Muy bien. A ver. Y ahí, chicos, a ver. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, continuamos, ¿no? Continuamos. En ese caso, a ver, vamos a copiar por acá, ¿ya? Vamos a resolver. Ya, vamos a ir a ver de nuevo. Ya. Mira, ve, jóvenes, a ver. Ya, atento. Mira. Ahora, determina el módulo de la aceleración, dice, que experimenta el bloque. Ahí lo observamos, un bloque, ¿no? Un bloque como esta figura, ¿no? Ahí está, ¿ve? Chicos, ¿hacia dónde se mueve? Derecha, izquierda. Hacia la derecha, profe. A la derecha, profe. ¿Por qué será? Hacia la derecha, profe. Ya, pero ¿por qué será? Porque tiene mayor... ...mayor fuerza. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro. 36.2 newton, a la izquierda. ¿No? Porque a la izquierda, ¿cuánto dice? 66 newton. Newton. Un hombre está aplicando ahí, ¿no? Porque tiene... ¿Ya? Y a la izquierda, ¿cuánto está aplicando? Mira, ¿eh? 32. 42. ¿Qué es lo que pasa? 42. 42. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿quién es más grande? La fuerza más grande, ¿será 66 o 42? 66. 66, profesor. 6. Muy bien. 6. Entonces, como la mayor fuerza se dirige hacia la derecha, lo que va a acelerar el cuerpo también será a la derecha. Chita rojita. ¿Qué? ¿No? Por eso pongo esa flechita rojita. ¿De acuerdo? Acelera a la derecha. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. Ya, muy bien. Entonces, ¿queda claro esta parte? Sí, ¿no? Porque lo pongo aceleración. Ahí está, ¿ve? ¿Ven? Entonces, chicos, simplemente utilizo, ¿no? La ley de Newton. Acá hemos hecho, mire bien. Este nada más voy a utilizar. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Pongo por acá. Ya, ahí está. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer? De la siguiente manera. O, ¿cómo lo ha hecho aquí? A ver. También, ¿no? Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Vamos a copiarlo eso nomás, ¿ya? Para no, tal vez, digamos, dilatar mucho tiempo, ¿no? Mira. Voy a ir por acá, ¿ya? Aplicamos. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Primerito, chicos. Primerito. 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 Acá voy a poner la fuerza más grande. No, no. No. Primerito voy a poner, ¿qué cosa? A ver, joven. Silencio. ¿Ya? A ver, primerito voy a poner los que tienen el mismo sentido. Chicos, ¿a quién tiene el mismo sentido? Eso es lo que buscábamos, ¿no? 66. El sentido tiene 66. ¿Y la aceleración tiene el mismo sentido o no? Sí. ¿Sí? Sí, pero ya. Es por ello, ¿qué? Es por ello. ¿Qué acá pongo? Es por ello que acá pongo 66. Ya, primerito. Luego, 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 va a seguir los que tienen sentidos contrarios. A ver, ¿quién tiene sentido contrario? Sería esto, ¿no? 42. 42. 42. 42. ¿Quién la hace? Tienen sentidos contrarios, mire. Gracias. Los tengo que restar. Menos 42. ¿Quedo claro? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí. Entonces, tienen, es por ello que voy a hacer la resta. ¿Masa cuánto vale? ¿Masa cuánto vale? 6 kilogramos. 6 kilogramos. 6 kilogramos. 6 kilogramos. 6 kilogramos. Aceleración, sí, no conozco. ¿Ya? Eso es lo que voy a calcular. Acá sería 66 menos 42. ¿Cuánto sería? 24. 24. 24. Muy bien. Igual a 6 por la aceleración. Ahora, chicos, ese 6, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Claro, muy bien. Sería, divi. Bien. Sería 24 entre 6. ¿Cuánto vale? 4. 6. 4, ¿no? 4, profesor, sí. Ya, claro. ¿Ahí sería? Así. 4. 4 metros por segundo al cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces voy a poner por acá. Que voy a poner en la figura. Calcular la aceleración. Me voy a dar para ustedes, ¿ah? En la figura, calcular la aceleración. ¿De acuerdo? Voy a poner la superficie terrestre. Ahí está. Luego voy a poner un bloque. Cambiar de otro color. Y ya está. A ver, ¿qué les parece? Por acá voy a poner... Tento, ¿ah? Poner, por ejemplo... Vean, voy a poner acá. Voy a poner 200 newtons. Vean, 200 newtons. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 40 newtons. Acá voy a poner 20 newtons. Ahí, chicos, ¿qué dicen? A ver, ¿cuánto sería la aceleración? Aquí me dice cuánto es la aceleración. Allí está. Ahí está. Ahí está. Ah, chicos, ¿cuánto sería? A ver, dos minutos, a ver, para ustedes. Chicos, a ver, voy a prender la luz ya un ratito. Un ratito, a ver, mientras que van resolviendo ese ejercicio. A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Cuánto? 140 metros por segundos al cuadrado, profesor. No, ¿cuánto sería la aceleración ahí? ¿140? A ver, chicos, ¿cuánto sería? Chicos, a ver, nadie. ¿Cuánto sería? Gracias. 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 200 newtons, aceleración. ¿Cuánto sería? 640, 800. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a solucionar, mira Primerito utilizamos la palabrita firma, ¿no? 800 minutos Ya, primerito utilizamos la palabrita firma Ya, vamos a poner de acá Gracias por ver el video Ya, ahí está, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración ¿De acuerdo? Listo Primerito, chicos, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Derecha Ya, a ver, por acá, a ver, voy a poner a la derecha es 200 ¿Habrá a la izquierda, chicos? A la izquierda Izquierda ¿Cuál? 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 Gracias. 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 Creo que sí, no hay que esperar un rato si no salimos ya pues. Ima se está grabando en la pantalla. Claro. Todo está grabado. Hay que esperar hasta las 6. Hasta que sea ahora hasta las 6. Hasta 6 minutos. Claro. Gracias. 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 Gracias.